El golpe de estado del 76 se instala en la economía argentina en la hegemonía de la especulación financiera. Se desregula el mercado financiero, se abre el mercado financiero, se sigue una tasa, un tipo de cambio sobrevaluado que creó desequilibrios y fomentó el endeudamiento. Después vino, en la década del 90, ya bajo un gobierno democrático, la convertibilidad, el uno a uno, la apreciación cambiaria, el endeudamiento y finalmente la crisis fenomenal cuando todo se derrumbó. Esta es la historia. Después, se dice blindaje, megacanje, todo esto, que fue un desfalco del país porque le sacaron plata por todos lados y finalmente los operadores sacaron enormes ventajas, pero nosotros tuvimos que pagar el precio de una crisis fenomenal y del default, de la cual salimos cambiando la política, recuperando, digamos, la solvencia fiscal, con un tipo de cambio competitivo, en una buena situación de precios internacionales, aumentando las reservas internacionales que permitió hacer el ofrecimiento de reestructuración de deuda sin pedir el apoyo del Fondo Monetario ni de los mercados, por una propuesta nuestra. En el 2010 esto se amplió, más del 90% de los acreedores tomaron esa deuda y esa deuda se ubicó en términos manejables por los recursos argentinos. Vuelvo a insistir, el sistema bancario se fortaleció, no dependiendo del fondeo de los recursos del exterior y llegamos a una situación donde había temas pendientes que venían de la época neoliberal, por ejemplo, la cuestión de Repsol o los juicios en el Seadi, el Club de París, temas que se han ido arreglando últimamente y queda este último reducto de la herencia neoliberal, que es estos fondos buitres, que yo creo que hay que manejarlo con mucha firmeza, con mucho espíritu negociador, pero de ninguna manera pensando que si no hay acuerdo acá estamos en el abismo, ni mucho menos. En este sentido, doctor, usted acaba de hacer un repaso histórico. A partir del 2003, cuando se cambia de alguna manera la impronta respecto al manejo de la deuda y la relación con los organismos internacionales, ¿usted cree que la Argentina se endeudó más todavía o se desendeudó? El stock de deuda bajó notablemente. Hoy Argentina es uno de los países menos endeudados en deuda externa. Tiene una deuda interna de los recursos propios en moneda nacional y una deuda externa que es absolutamente manejable. La situación actual es muy distinta a la del 2001. El país tiene un bajo nivel de deuda, tiene todavía un nivel de reservas interesante y tiene posibilidad de recuperar otra vez el superávit en los pagos internacionales, en la que se llama la cuenta corriente, y por lo tanto descansar en los recursos propios, lo cual le da una capacidad de resistencia frente a presiones externas que hay que defender, porque luego insistir, atrás de este episodio, viene toda la tentativa de volver a reinstalar en la economía argentina la política neoliberal, que es la política de buscar soluciones por el endeudamiento externo, por la venta del patrimonio nacional, y las consecuencias de esas políticas las hemos vivido en carne propia, y son las políticas que se están aplicando en los países endeudados de Europa, con procesos de ajustes salvajes, que han creado una situación de deterioro social y económico en España, en Portugal, en Grecia y demás, extremadamente severa. Nosotros deberíamos entrar en esa situación, evitando volver a caer otra vez en el circuito de la deuda, con la apariencia de que si hacemos eso van a venir las inversiones, van a llegar los dólares de todos lados. Ese fue el verso, digamos, fue el planteo que se hizo durante la dictadura y en los 90, iba a venir la plaza de afuera, no se iban a desarrollar. Y los países se desarrollan esencialmente con sus propios recursos. Lo que viene de afuera tiene que ser complementario, pero cuando lo de afuera ocupa el centro hegemónico del sistema, se pierde la soberanía y se pierde el desarrollo con un enorme costo social. Así que atrás de este debate, otra vez reaparece en la Argentina el viejo conflicto de proyecto de país, de aquellos que creen que este es un pequeño país, que es un apéndice al mercado mundial, que depende de los mercados, y de los que creemos que no es así, que es un país con inmensos recursos, que tiene medios para armar un proyecto nacional de defensa de la soberanía, del desarrollo, de la industrialización, de la inclusión social, plenamente integrados al mundo, pero parados en nuestra propia realidad y en el comando de nuestro propio destino. Así que yo diría que lo más significativo de este debate no es la cuestión financiera misma, que vuelvo a insistir, me parece un hecho marginal. Yo creo que lo sustantivo de este debate es el proyecto nacional. Atrás de este debate está otra vez el viejo dilema del proyecto nacional. ¿Qué clase de país es la Argentina?